Muy buenos días. Les saluda Mónica Llano, actuaria del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. Damos inicio a esta transmisión para realizar el sorteo ordinario de los expedientes en estado de resolución, por lo que voy a iniciar con la lectura del acta. En la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 17 días del mes de febrero del año 2022, en presencia del miembro de este tribunal de apelaciones, abogado Carlos Domínguez, ante mí la secretaria autorizante, a efecto de realizar el sorteo de los expedientes en estado de resolución, a fin de determinar el orden de votación de las cuestiones sometidas a la decisión de este tribunal. El primer expediente a ser sorteado está caratulado, Ronildo de Almeida Vicente, sobre nulidad de instrumento público y cancelación de estado. Ingresamos al bolillero la bolilla número 1, que identificará al magistrado Gustavo Brites. Luego la bolilla número 2, que identificará al magistrado Carlos Domínguez. Y por último la bolilla número 3, que identificará a la magistrada Edith Martínez, miembros titulares de este tribunal. Del primer sorteo realizado se extrajo la bolilla número 2, consecuentemente el preopinante será el magistrado Carlos Domínguez. Luego el segundo lugar en orden de votación corresponderá al magistrado Gustavo Brites y el tercer lugar corresponderá a la magistrada Edith Martínez. El siguiente expediente está caratulado, incidente de tercería de mejor derecho promovido por el abogado Santiago Cabral en los autos Pedro Simbrón Verón contra Néstor Ariel Araujo Gómez, sobre juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero la bolilla número 1, que identifica al magistrado Gustavo Brites. Excluimos de este sorteo la bolilla número 2, en razón de que el magistrado Carlos Domínguez ya fue sorteado como preopinante en el expediente anterior. Y luego ingresamos la bolilla número 3, que identifica a la magistrada Edith Martínez. Se extrajo la bolilla número 1, consecuentemente el preopinante resulta ser el magistrado Gustavo Brites. Luego con las demás bolillas sortearemos a quien le corresponderá el segundo y el tercer lugar en orden de votación. Se extrajo la bolilla número 3, por lo que el segundo lugar corresponderá a la magistrada Edith Martínez y el tercer lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez. El siguiente expediente a ser sorteado está caratulado regulación de honorarios profesionales en segunda instancia de la abogada Ramona Verón en los autos caratulados Mario Lovera contra Ramona Elizabeth Verón, Ignacio Sanabria, Eligio Fabián González y Silvio Daniel Escobar sobre inicio de juicio de regulación de honorarios profesionales extrajudiciales. En este expediente integran con la bolilla número 1 el magistrado Gustavo Brites, con la bolilla número 2 el magistrado Carlos Domínguez y con la bolilla número 3 el magistrado Juan Andrés Acosta, por lo que en razón del resultado de los dos sorteos anteriores, resulta automáticamente preopinante el magistrado Juan Andrés Acosta, a fin de propiciar una distribución más equitativa del trabajo. Por lo que pasamos a sortear con las bolillas número 1 y 2, solamente para determinar a quién corresponderá el segundo y el tercer lugar en orden de votación. Se extrajo la bolilla número 1, por lo que el segundo lugar en orden de votación corresponderá al magistrado Gustavo Brites y el tercer lugar al magistrado Carlos Domínguez. El siguiente expediente a ser sorteado está caratulado regulación de honorarios profesionales en segunda instancia de la abogada Ramona Verón en los autos caratulados Óscar Espínola contra Ramona Elizabeth Verón, Ignacio Sanabria, Eligio Fabián González y Silvio Daniel Escobar sobre inicio de juicio de regulación de honorarios profesionales extrajudiciales. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que identificará al magistrado Gustavo Brites, luego la bolilla número 2 que identificará al magistrado Carlos Domínguez, y luego la bolilla número 3 que identificará al miembro ad hoc, el magistrado Juan Andrés Acosta. Del sorteo realizado se extrajo la bolilla número 3, por lo que resulta propinante el magistrado Juan Andrés Acosta. Luego, el segundo lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez y, consecuentemente, el tercer lugar corresponderá al magistrado Gustavo Brites. El último expediente a ser sorteado está caratulado impugnación del juez penal de la adolescencia e interino del Juzgado Civil Comercial Laboral de la Niñez y de la Adolescencia de Curuatu, abogado Víctor Darío Godoy, contra la recusación con causa presentada por los abogados Derlis Rodríguez y Derlis Martín Escudero, en los autos caratulados, Pedro Reinaldo Kunz, contra Paul Bastian, Juárez Coelmer Rambo y Fernando Rafael Knopf Sorge, sobre interdicto de recobrar la posesión, acumulado al juicio caratulado Agrícola Rambo S.A. Import-Export y Juárez Coelmer Rambo, contra Pedro Reinaldo Kunz, sobre interdicto de retener la posesión. Ingresamos al bolillero la bolilla número 1, que en este juicio identificará al magistrado Claudio Martínez. Luego la bolilla número 2, que identificará al magistrado Carlos Domínguez. Y por último la bolilla número 3, que identificará a la magistrada Edith Martínez. Del sorteo realizado se extrajo la bolilla número 3, consecuentemente la preopinante será la magistrada Edith Martínez. Luego se extrajo la bolilla número 2, por lo que el segundo lugar corresponderá al magistrado Carlos Domínguez. Y el tercer lugar, en orden de votación, corresponderá al magistrado Claudio Martínez. Lo que damos por terminado el acto, previa ratificación de su contenido, firma al magistrado presente, ante mí, certifico y doy fe. Sin más que agregar, damos por finalizada también esta transmisión. Muchas gracias. 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 Gracias.